Bueno amigos, estamos aquí en un video más. Hoy les vamos a mostrarles que gracias a Dios, miren, ya se pusieron las primeras 11 láminas de la mitad de la casa. Como pueden ver por acá, está bien bonito. Sí. Sí, sí, ya no voy a mojar. Yo ya dije que este cuarto, yo ya se lo pegué a mí, ¿no? Está bien. Vamos a ir a este cuarto, porque aquí me gusta a mí. Dirán ustedes, ¿por qué te gusta aquí? En primer lugar, me gusta porque aquí puedo echar los instrumentos que tengo. Tengo un piano, ya les dije, tengo una guitarra eléctrica. Y aquí, pues, los puedo poner por este lado. Tengo, digamos que me quedaría una ventana que a mí me gusta mucho. Con la ventilación, yo la puedo dejar acá. ¿Qué les digo? Solo me tocaría que poner, levantar del bloque acá, pero primero se va a ir arreglando la casa. Pero ahorita lo que es prioridad, la lámina. Y gracias a Dios y a las personas que apoyaron, se pudo comprar 11 láminas y se pusieron. Y miren, qué bonito quedó. Sí. Yo estoy feliz porque ya no nos vamos a mojar. Y eso es una gran bendición. Miren, quedaron limpias las láminas, no quedaron sucias, quedó bien limpio todo. Y gracias a Dios, pues, hoy estamos esperando las otras 11 láminas. Pero antes de todo, mi mamá dijo, media vez esté enlaminado, yo paso mis cosas. Entonces vamos a limpiar. Porque uno nunca sabe si... ¿Qué tal mi mamá hoy a día? Hoy en la noche me dice, pasémonos, entonces hay que pasarnos. Y para eso, como ya habíamos dejado estos pedazos de bloc, los habíamos dejado porque esto ayudaba a que no se empozara el agua. Pero ahora que ya se puso lámina, se van a sacar mientos de dinero. Y se van a sacar. Así que tenemos trabajo aquí, Valeria. Sí. Hay mucho trabajo. Y esto lo voy a tirar allá afuera. Sí. Y esto para... Voy a ver que no tenga clavos porque eso sí podemos pinchar la... La llanta. La llanta de la moto. Lo bueno que esto es como martillo, ya se puso aquí. Sí. Ya sí. Como estos creo que vienen hechos de cemento, ¿va? Sí. Son como de... Por eso rápido se deshace. Lo importante es limpiar aquí el queso. Aquí están las herramientas de chal. Esta vez sí lo podemos... Tenemos que romperlo, ¿no? ¿Cuál? Cuidado ahí. Ya está. Está pendido. Sí. vamos a probar una técnica y 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 se rompió todavía para quebrarlo sí para quebrarlo así digamos que por un buen espacio porque se le doy más bien por solero intenté así pero sí funcionó sí vamos a hacer una pequeña pausa mientras corto esto bueno entonces ya destruimos algo aquí y Linian está cada rato diciendo yo quiero partir pero está duro pero y 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 eso lo vamos a tirar por este lado pero aquí no se puede salir y voy a ir a ver la vuelta y aquí hay trabajo y 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 así es de que gracias por acompañarnos siempre en este proyecto y aquí trabajando en este lugar nos vemos en los siguientes videos